Pues hoy estamos abordando un tema, amigas y amigos, de vital importancia en nuestros días. Un tema que debemos de atender, un tema que nos preocupa y ocupa, un tema en el cual va implícito un riesgo para todos y cada uno de nosotros y desde luego para nuestra familia y para nuestra sociedad. En los últimos años estamos viviendo una crisis sin antecedentes en nuestra sociedad. La crisis que más nos aqueja en estos momentos es la crisis de la integridad. Los valores morales son motivo de burla. La ley de dárselas bien en todo parece que gobierna la humanidad. Políticos y descrúpulos venden el alma de las naciones para ser elegidos. Esquemas de corrupción esconden grupos de cuello blanco que transitan por los corredores del poder anhelando los tesoros de la impiedad. Así, riquezas que deberían de auxiliar a los afligidos y levantar las columnas de nuestra sociedad son desviadas para cuentas bancarias de los ricos que hacen las leyes y se burlan de ellas y finalmente, en muchas ocasiones, se escapan del tribunal humano. Sin embargo, aquellos que acumulan los tesoros de la impiedad y que viven en la pompa y en el lujo y acumulan para sí riquezas mal adquiridas, tarde o temprano van a ver que sus bienes serán combustible para su propia destrucción. La riqueza injusta produce muerte, pero la justicia libra de la muerte. Por ello, es mejor ser un pobre íntrego que un rico deshonesto. Es mejor comer un plato de frijolitos en donde hay paz para vivir en casa que los banquetes con el alma atribulada. Es mejor ser un pobre rico que un rico pobre. Por ello, amigas y amigos, en estos días, en esta sociedad tan injusta, debemos de practicar completamente ese valor que se llama la integridad social. Ese valor que nos hace ser fuertes como personas, como individuos que pertenecemos a un conglomerado social. Una sociedad sin integridad es una sociedad que tarde o temprano, tarde o temprano va al colapso. Y yo estoy seguro, amigas y amigos, que ustedes no desean, no quieren que a nuestro querido México le vaya a suceder eso y que se vaya por completo al colapso. Aún estamos a tiempo de salvar a nuestra patria, aún estamos a tiempo de que en nuestras familias, en nuestra sociedad, reinen y prevalezcan los valores morales y entre ellos la integridad.